El funeral de Estado se celebró en un abarrotado gimnasio de Ascoli Piceno. Ante el altar estaban los 35 ataúdes de las víctimas que fallecieron en el pueblo de Arcuata del Tronto. La víctima más joven se llamaba Marisol, de apenas dos años. Cientos de personas lloraban a las víctimas, junto a ellos el primer ministro italiano Matteo Renzi y el presidente Sergio Mattarella. Muchas de las iglesias resultaron tan dañadas que las autoridades tuvieron que buscar otros lugares adecuados para celebrar los funerales. Se intenta consolar el insoportable dolor con oraciones. En estos días hemos sufrido juntos, hemos intentado no perder la esperanza y hemos llorado en común. Ahora toca mirar hacia el futuro. En las afueras, cientos de personas siguieron la ceremonia a través de grandes pantallas. Recuerdan a las víctimas mientras que la región intenta recuperarse del terremoto. Me faltan las palabras, he perdido dos amigos íntimos, el dolor nos destroza. Es horroroso, un hecho horrible y realmente estamos asustados. Vivo en Ascorí y el terremoto nos afectó muy fuerte, pero para alguna gente las cosas han sido peor aún. Poco antes el presidente Mattarella visitó las dos aldeas más afectadas por el terremoto del miércoles. Inspeccionó los daños y dio las gracias a los equipos de rescate por su labor de encontrar a supervivientes. Los equipos siguen trabajando, aunque queda poca esperanza de que encuentren más supervivientes. Mientras que las tareas de rescate se reducen y el país está sumido en el luto, en Italia muchos empiezan a preguntarse si el creciente número de víctimas mortales se debe a la mala gestión del gobierno y deficientes estándares de construcción.